Mi botella, mi manzana, mi aguacate, todo en plástico, no hace falta café pa' llevar el pan y el croissant, se usa una vez y se tira. Me lavo la cara con un pili, con bolitas de plástico, me lavo los dientes y mi tepil, también es de plástico. 2,000 td's the year we will see, more plastic than fish swimming in the sea, it breaks down into microparticles, they're too small to collect, so they enter the food chain. So go, 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 reuse your plastic bag, then go, 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 reuse your coffee cup, so go, 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 pick up the plastic trash, if we change, still hold for us. El plástico es malo, no, no, recoge el plástico, sí, 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 yo no quiero nada malo, no, 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 en mi plato de pescado, no. No, 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 casi no se puede comprar nao y que venga sin envasar, y es que no se coja un refri a el tomate por no estar abrigao. Me lavo la cara con un pili, con bolitas de plástico, solo quería ponerme guapa, yo no llena todo de plástico. 2,000 td's the year we will see, more plastic than fish swimming in the sea, it breaks down into microparticles, they're too small to collect, so they enter the food chain. So go, 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 reuse your plastic bag, then go, 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 reuse your coffee cup, so go, 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 pick up the plastic trash, if you change, still hold for us. El plástico es malo, no, 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 recoge el plástico, sí, 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 yo no quiero nada malo, no, 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 en mi plato de pescado, no, 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 no. El plástico es malo, no, 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 recoge el plástico, sí, 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 yo no quiero nada malo, no, 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 en mi plato de pescado, no, 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 no. Gracias por ver el video.